Hola que tal como se encuentran? Bienvenidos a otro video en el cual estaremos hablando de M Malafe el rapero mexicano que fue baleado en la Ciudad de México pues al parecer no se sabe nada, está desconectado de las redes sociales la verdad en su cuenta de Instagram lo último que subió fue esta noticia que les estoy mostrando a continuación porque pues al parecer es su última publicación que ha realizado en su perfil de Instagram y pues en Facebook ni en Youtube han subido nada de noticias ni que si ya se recuperó, que pasó entonces les repito, hay comentarios que me están dejando en los otros videos que subí que ya falleció y todo yo la verdad los tengo que borrar porque pues no se son comentarios que incitan a que la gente siga hablando y levantando morbo cuando no se ha confirmado nada entonces de antemano si alguien sabe algo por favor háganmelo saber por medio de los comentarios y yo subiré un video bandita porque pues ya saben el barrio lo está esperando y saludos para todas también todos los que están apoyando este canal les mando un fuerte abrazo y bendiciones y estaré subiendo más contenido saludos 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 Gracias.